Bueno señores, gracias por seguir esta mañana. Hay gente que está reportando su sintonía, que son del patio. Altagracia tiene el patio en la tarde y en la mañana sin maquillaje. El patio que nació como una idea, ¿verdad? Es un accidente. Una situación de la pandemia y Altagracia abrió ese espacio para hablar y ya se quedó. Y además tú has descubierto la forma fabulosa de trabajar sin tener que moverte de casa. Sí, sobre todo eso. Y no tienes jefe. Y no tengo jefe. Le puedo mentar a la madre al que quiera. Y nadie te funga. Y nadie me funga. Ese es el estado de la libertad plena. El estado de la libertad plena. Tu vínculo es con el público. Y mi compromiso. Es con el público. Y con el público. Mientras no viole la ley, yo profesionalmente, tú sabes que yo soy muy aferrada al dato y a la comprobación de lo que digo. Yo puedo hacer un ejercicio periodístico absolutamente independiente desde mi casa. Miren esto, señores. Así que ahí tienen. Altagracia, hablabas de los mercados fronterizos. Tú conoces los mercados fronterizos. Sabes el impacto que eso tiene. La zona de Jabón, la zona de Ilías Piña, la zona de Pedernales. ¿Qué implicación tiene? ¿Qué impacto tienen los mercados fronterizos? ¿Qué tan importantes son? Porque siempre que se habla de mercados fronterizos, tú piensas en un periódico, estás mirando la fotografía de una mujer con una canasta en la cabeza o de un poco de huevo y un poco de pollo. Pero el mercado es mucho más que eso. Entonces, si tú nos fueras a explicar ese fenómeno, además, ¿sí es posible desarraigarlo realmente? La idea que tiene la gente del mercado fronterizo es como tú dices, es la mujer con la canasta, con un racimo guineo y 20 cartones de pollo. Pero ese no es el mercado fronterizo. El mercado fronterizo son las patanas que están esperando que abra la puerta desde las 7 de la mañana para cruzar a llevar mercancía de todo tipo al otro país. Haití tiene una dependencia o ha tenido una dependencia de la República Dominicana, no solo en bienes alimenticios básicos, sino en una serie de productos. que necesita, por ejemplo, la industria de la construcción en ese país. Aquí hay fábricas de cemento, ubicadas en la región sur específicamente, cuyas marcas tú necesariamente no las ves en la ferretería. No las conocemos aquí. No, tú las conoces y sabemos que existen. Pero no son populares. Pero su gran mercado es el mercado haitiano. Yo, cuando trabajé de corresponsal hace ya muchos años, eso no es una referencia válida, porque hace más de 10 años que no estoy en una corresponsalía. Pero yo recuerdo que venía un día con el camarógrafo y venía con la prisa de que van a cerrar la frontera. Después del terremoto, tú sabes que la puerta de la frontera se cierra. Se cierra. Y si tú estás de donde estés, te quedaste. Y yo venía con la prisión de la última hora disponible para llegar a la República Dominicana y le dije al camarógrafo, cuéntame las patanas. Sí. Cuéntame las patanas. En el camino que venía. En el camino. Bueno, ¿por qué? Porque cuando tú sales de Croa de Bucre, que es la puerta de entrada de Puerto Príncipe, hasta Jimaní, si tú caíste detrás de una patana... Te lo dices. ...así esa es la palabra. Porque todo lo que viene de frente... Es patana. Es patana. Y es una carretera estrecha de dos vías. Y esa patana viene encargada de República Dominicana y sale en vacía, que es el otro problema, que entonces esos condenados de la patana, que son un arma ambulante con 12 o 16 ruedas, van a velocidades, que el que va en un vehículo ligero no lo puede manejar. Entonces, el mercado de los mil millones de dólares, de tres millones de dólares al día, no es la de la mujer cargando huevos, ni el racimo de plátanos, ni los pollos en la mano. No. Es la patana. Todo lo contrario. Lo que pasa es, y eso el... Los jesuitas hicieron un trabajo bastante interesante, porque el del Banco Central es muy oficial. Y el del Banco Central, ustedes lo pueden buscar en la página del Banco Central, el que quiera datos. Porque la mayoría de la gente no quiere datos. Pero el que le interesen los datos lo puede buscar. Pero la compañía de Jesús hizo ya hace mucho tiempo un trabajo sobre los mercados fronterizos. Y una de las cosas que estableció es que son 12 mercados, o había 12 mercados en ese momento. La gente ve de Ajabón, Ansepit, Carrizal y Jimaní. Pero yo le... Ustedes van a Tirolí. Tirolí era, hace 20 años, un pueblo haitiano, que era una ranchería. ¿Y cómo está hoy? Y usted va hoy, y ahí hay de todo. Incluido oficina de impuestos, policía y todo ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque el mercado, que antes era un palán, yo no sé si ustedes saben lo que es un palán. Un palán es un mercado de animales, nada más de animales, ahora es un mercado próspero. Para esa parte de Haití que está después de Villanacaona, exactamente. Entre Villanacaona y la entrada de Guayajayuco. Pero a lo largo de la frontera, tanto en ese tramo de la internacional, como en el tramo que va desde la descubierta hasta Hondo Valle, que es un tramo que se le olvidó a Dios y nadie por ahí cruzó yo, ahí hay varios mercados fronterizos. Y si tú le preguntas a Google Maps, que tiene la foto aérea del año pasado, si ustedes se interesan, ustedes ponen Cañada Miguel, y ustedes verán que en un lugar donde no hay nada, donde hay una sola vía de acceso, hay enormes almacenes. ¿Que son los almacenes para...? Que de dominicanos que le venden a haitianos. Entonces, dicho esto... Pero yo no quiero que abran la frontera, porque ya yo me metía... Porque tú no eres dueña de ningún almacén. Yo no tengo ningún negocio, yo no tengo ningún negocio, y yo perdí de la gente que me decía, usted no defiende la soberanía. No, 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 no. Tú estás con... Yo ya perdí. Entonces, no es necesario. Este país lo que tiene es que termine el muro y olvidarnos de eso. Y que no abrumen. No, no, no. ¿Qué supone el cierre de la frontera? En términos, por ejemplo, ¿cuáles empresas mencionabas algunas? ¿Cuáles empresas han tenido el impacto y cuáles más? Porque yo veía algo que estaban alertándolo. Tenía precisamente un reportaje de Diario Libre esta semana que decía que estamos mirando el efecto allá con los pequeños negociantes, pero que esto va a llegar a Villaconsuelo. No, esto no va a llegar a Villaconsuelo. Esto va a llegar a la Dirección General de Impuesto Interno. Por ejemplo, Edith. Las empresas que producen cajas. Las empresas que producen cajas de cartón. Aquí hay dos o tres empresas grandes, enormes monstruos. Sus mercados son los dos lados de la isla. En Haití hay una gran zona franca que se llama Caracol. Que tenía hasta la semana pasada 20 mil trabajadores. Todo lo que se produce ahí tenía materia prima dominicana. Pero las cajas donde se empacan los textiles eran cajas dominicanas. Ya. En un momento esas empresas no van a requerir cajas. Y eso es un producto dominicano. Claro, también. Es una cadena. Es una cadena. Ellos están buscando nuevos mercados. Así lo ha dicho el ministro de Comercio de Haití. Ellos, los dos países han dicho lo mismo. Y aquí también, que van a buscar. Aquí también, que van a buscar. ¿Qué tan factible es? A uno para encontrar proveedores y al otro para encontrar compradores. Tú entenderás que es más fácil encontrar proveedores. Porque si tú tienes dinero, siempre hay alguien que te quiere vender. El problema es que lo que tú quieres te... Además, hay un tema con el mercadeo hacia Haití. Que la gente de Moca la describió, me la describió muy fácil. El que tiene una granja y produce huevo en Moca... Manda un camión a Dajabón de huevos. No tiene que certificarlo. No hay ningún requisito sanitario. No tiene que pasar ninguna inspección. No hay una gradación de los huevos para saber si es grado A, grado B, doble A o cosas. Y le pagan el huevo en efectivo. Ah, exacto. Y de una vez. Y de una vez. Porque ahí no se fía. Ahí no se fía. Ahí nadie fía. Ahora, si tú vas a exportar huevo... A Panamá. A Cuba, que es el país que es más fácil exportar huevo en este momento. Ok. Porque tiene una crisis a Cuba. Cuba te va a pedir mínimo cumplir con requisitos sanitarios. Además de que es de calidad. Y ya eso es un problema para los productores. Yo le decía a uno de los productores, pero si el gobierno le va a comprar los huevos... Véndaselo al gobierno. Véndaselo al gobierno. Y él me dijo, ¡ja! Yo mando el camión de huevo y me traen un sobre de cuarto. Al gobierno yo tengo que registrarme como vendedor del Estado. Para registrarme tal día en los impuestos. Sí, para pagar impuestos. Para pagar impuestos. Véndérselo al Estado. Que me paguen cuando ellos quieran. Y después pagar los impuestos todos los meses porque usted no se puede atrasar con impuestos internos. Para uno, desde la... Yo que nunca he vendido nada, ni una libre sal, no pienso en esos inconvenientes. Claro. Porque yo nunca he vendido nada, yo no pienso. Pero el que hace negocio, lo piensa. Y lo están pensando. ¿Las empresas que han cerrado hasta ahora, Altagracia, que tú sepas? Tengo que buscar los nombres. Busca los nombres. Altagracia va a buscar los nombres de las empresas. Tengo que buscar los nombres. En Santiago cerró A&E. En Santiago hay dos o tres empresas cerradas. Vamos a ver los nombres que Altagracia los tiene. ¿Qué te parece si hacemos la pausa y te queda con la lista de los bucos? Yo lo buco. Vamos a ver que Altagracia busque la lista. Vamos a ver esta es la última pausa que tenemos. Y vamos a hablar de muchos temas. Nos quedan algunos. Si ustedes tienen alguna pregunta para Altagracia Salazar, aprovechenla a la gente que está aquí a esta hora en el chat en vivo.